Mira, ahorita las bichas vienen a pescar, porque también quieren comer pescado. Entonces, ahora se agarra la burra, pavo. Porque el agua, dijo mi abuelo Chapelión, está cerca. ¿Qué le llama? El agua cerca. Cuando el agua está cerca, cae la burra. Entonces, miren, el anzuelo burrero. El anzuelo viejero es el que ocupan la vieja. Ahí viene Denys con la leña. Ahí viene mi mamá, no. No le va a decir que se quede aquí con nosotros. No, si yo solo iba a quedarme ahí. Guzmán, ¿para qué te vas a quedar con nosotros? ¿Te vas a quedar aquí? ¿Por qué? Ah, haciendo limpieza lo tiene mi mamá. Ahora está pasando por lo que yo pasaba. Pero que de gracias a Dios que ahora mi mamá, basta por favor. Como es el último, Segumba, el más bichito. A él no le pegan, pero a mí me pegaban unas maltratadas. ¿Por qué no? Pero el camino se va a hundir. Esto está pasando por lo que vos pasaba. Ya está hundido y empajando él también. Ya está hundido. Ya está hundido. Ya está hundido. Vaya. Entonces ahorita esta bicha le va a poner la alumbria al anzuelo si quiere pescar. Yo no la voy a poner. No, no. Se la pongo. Se la mete en medio así, veis. Ay pobrecita. Ay pobrecita dice. No va a botar los anzuelos. Se ven ahí ya le voy a botar. Vea. El anzuelo le quiere meter a la alumbria. Buenecita, mira. Vea. 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 Mira, se mueve en el perro. Solo uno trajiste? Solo uno, y no te digo que aquel me perdió como 400 anzuelos que tenía en la casa? Pues los dejaste ahí y se mojaron. Y donde esta la cuerda entonces? La cuerda no es mojarse. Hey, Max! Right! La primera vez que yo vi a un manzón y yo voy a pasar con el chico. Tiene que ir! Tiene que ir! Tiene que ir! ¡Ahí no es que es una espada! Tiene que ir! tirate A una mancha de púlpura... La otra lombriz... ya la puedo pegar ya estás feliz puse más fuerza y ponlo más arriba dame la púlpura más de la púlpura más de la púlpura más. a ver si quieres entrar, no hay a ver si te quedas más... ¡ahí! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Esa es muy arriba. Pongalo. No voy a ver con el chico. Este no tiene que ver, loca. Hay que ver también, pescado. No tiene que ver, solamente hay que ver. Cuando ya esté así, te está picando, jalad un solo. Aja, ya voy a ver. Ya, ya, ya. ¿Dónde, Juanes? Sí. Quiero ver el blanca. No, no, no. ¿Llave? Dayana, da la vuelta. ¿Llave? Ahí le picaba. Ahí le estaba picando. ¿Ya le enrollaste, qué, muchachito? Jajaja. ¿Te muero de mi hambre? Nada, cuya que no llega a los pescados. ¿Y vos qué estás haciendo? Aquí, déjalo, vení mal. ¿Qué? Sí. Venga. 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 Qué dice, carl. Jale, 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 jale. Venga. Se queda, se queda. Venga, lana. Venga, lana. Venga, lana. Venga, lana. Venga, lana. Anda atrás, carnal. Venga, lana. Venga, lana. Cuenta. Lana, lana. Venga, lana. Cuando ve algo de comer. Ya le gustó la bicha, ya le gustó. Tiene que agarrar unas cosas para uno. Venga ese bicha, vamos a agarrar uno. Justo usted deja el pizza y le guarde un anzuelo. Ya cada uno se agarrará. Pira no daba el teléfono, que raro eso. Mira lo chistoso que le dio la mano a la Iri. Para que no se caiera y cuando se la daba la Pira se caía y la Iri no. ¿Qué te pasó? Qué raro que te caíste Pira. Qué raro que te caíste. ¿Qué te pasa? Es una chabalina. Es una chabalina. Tienen que buscar una cuchumba o algo para echarla. Pero aquí no vamos a ir. Ahí está una. Mira, vas a buscarlas por ahí, ve. No hay una grande para arrancarle el pedazo. No meterla en palitos, no dejarlas en agua. Ahí está esta chiquita. Yo agarré el río de recharle allá. Esta bicha va a hacer una grito en lejos cuando agarre una. Una, 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 la. Esta, una, una, una. Y la gallana viene allí. El que el anzuelo está perfecto. Ah, ya que yo había pescado. No he cogido. No, no he cogido. Ahí está. una cacerola ya quemada. No está hablando pero no lo entiendo. ¿Y cómo te dice, pues? ¿Cómo te dice? No lo entiendo, mirad, pero es lo que está hablando. ¿Algo? ¿Qué es lo que te dice? No me deja descuidarte porque pegan unos grandes brincos. ¿Qué dice? No sé qué dice. ¿Cuál es el sonido que emite? Es para Heidi. ¿Macherano? Ya es que a esta dicha le tengo miedo, mucho grita. Ya, 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 ya. ¡Ahí no hay nada! Si, porque si ya te va, se te va a perder. Esta es el bravo. los gritos ya casi ya casi ustedes quieran pescar ya casi papá entonces restamos en el próximo video